Aquí le damos su rico platillo caballero, su rico almuerzo para que usted lo pueda disfrutar gracias a la matarina y por supuesto a exitosa. Eso Gatiusca, ya estamos listos para premiar la fidelidad de nuestros amigos los conductores. Continuamos disfrutando esta pieza musical, este carnaval cajanmaquino, gracias a nuestro amigo el ronderito precisamente de restaurante turístico. La matarina, vamos a entregar los ricos platillos que el día de hoy ofrecemos, vamos a continuar con el ritmo de la música. Caballero, adelante, adelante. ¿Cómo está caballero? Bienvenido a exitosa, ¿dónde escuchó el llamado? Aquí por el colegio Revasa Costa. Precisamente caballero, por su fidelidad, por estar conectadísimo a través de los 95.5, vamos a premiarlo. Usted por ejemplo, ¿cómo ve el día hoy? Perfecto, feliz acá con exitosa radio. Con un rico platillo, gracias al restaurante La Matarina y con este también carnaval que me imagino que usted lo ha bailado. Claro, así es. A ver, ¿dónde está el producto? Vamos a hacer la entrega, por favor, correspondiente. Aquí le damos su rico platillo caballero, su rico almuerzo para que usted lo pueda disfrutar gracias a La Matarina y por supuesto a exitosa. A exitosa. ¿Qué le tendría que decir a Catiusca que nos está escuchando en estos momentos? Una buena periodista, la escucho siempre, ahora que está en este turno, pero siempre lo he persiguió en la noche también. Bien, gracias caballero. Bien, entonces Catiusca, vamos a continuar haciendo la entrega correspondiente, pero al ritmo de este carnaval. Aquí estamos bailando también precisamente para poder entretener a nuestros amigos del volante que han llegado súper rápido, precisamente al Girón. Manuel Segura, 303, en el Boulevard de los Olivos. Caballero, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Dónde escuchó el llamado? Está aquí en Angélica Gamarra. Se va a llevar su rico platillo gracias al restaurante La Matarina. Caballero, va a ser premiado por estar siempre conectado a través de los 95.5. Y gracias a exitosa. Catiusca nos está escuchando. ¿Qué le tendría que decir? Muy bien, saludo para Catiusca y siempre aquí escuchando a exitosa de la mañana con Manuel Rosa, Nicolás Lúcar y... Y ahora Catiusca Torres Aibar, que está pendiente también de nuestros amigos los conductores. A ver, le hacemos la entrega correspondiente de su rico platillo, caballero. Algunas palabras de agradecimiento tanto a La Matarina y también, por supuesto, a exitosa. Gracias a exitosa y acá en el restaurante La Matarina por este exequio. Muchas gracias. Gracias, caballero. Catiusca, vamos a hacer un anuncio importante. Tenemos un gran evento, Ronderito, este 28 de abril. Van a estar artistas de lujo en este gran aniversario. Por supuesto, estamos invitados. También estás invitada, Catiusca, para estar acompañando y bailar estas ricas piezas musicales. Si es, Catiusca, no te olvides que el día 28 de abril es nuestro aniversario número 25, 25 años del Ronderito. Será La Matarina Club Campeste con String Carman, con Serranova, con comidas típicas, con piscinas y todo lo demás. Así que, una vez más, el saludo y el agradecimiento a exitosa por esta gran programación. ¡Y husha, paisita! ¡Y husha, paisita! Bien, entonces, Catiusca, toda la familia está invitada precisamente para disfrutar de este gran aniversario. Pero hacemos la entrega correspondiente a nuestro último amigo del volante. Caballero, ¿dónde escuchó el llamado? Acá estaba en el Mercado Cousa y, bueno, me acerqué rápido porque justo iba a almorzar y cayó a pelo. Gracias, don Cegitosa. Perfecto, caballero. ¿Algunas palabras para Catiusca que lo está escuchando? Saludo, Catiusca. Te vaya bien. Gracias, maestro. Muy amable. Bien, entonces, Catiusca, de esta manera nosotros nos despedimos, pero vamos a continuar haciendo la entrega de estos ricos platillos. Gracias a La Matarina y, por supuesto, también a Éxitos. A contigo en Estudios, Catiusca. Gracias, Harold Chávez. Gracias, amigos de La Matarina. Aquí yo voy bailando y les repito dónde pueden encontrarlos. En el Girón, Manuel Segura, 303 Boulevard de los Olivos, frente a Mega Plaza. Y ya lo saben, gracias a La Matarina y gracias a nuestros amigos de La Hora del Bitute. En Exitosa hemos presentado La Hora del Bitute.